¡Hola bellezas! Espero que estén súper bien el día de hoy. Y el día de hoy quiero traerles un video que pues de hecho me habían dicho que querían ver porque se los he mostrado ya me parece que no sólo en una ocasión, sino creo que en dos ocasiones. Y es este producto que tengo aquí que es el Foreo Luna Mini 2. ¿Sí? Entonces bueno, este aparatito, Dios mío, hace maravillas. Hace cosas muy muy buenas y desde que lo utilizo estoy feliz con él, no puedo decir otra cosa. Así que bueno, si ustedes quieren adentrarse un poquito más sobre este aparatito que tengo aquí que dicen que no puede hacer, ¿verdad? Pues sí, sí puede hacer muchas cosas. Así que si quieren saber un poquito más acerca de él, continúen viendo el video. Pues el aparatito viene de esta manera. No es tan nuevo, viene en un empaque pues de esta manera y lo traigo embarrado de no sé qué. Ahorita de algún tipo de pegamento se me ha de embarrar. No sé si de las pestañas o de algo se me embarró. Y si tú lo abres, el foreo viene pegadito o bueno, viene como con un palito ahí que se mete en la parte pues donde se carga el aparatito, ¿no? Y en esta parte de aquí, en este cuadrito de aquí, viene lo que viene siendo el cargador. Se los voy a mostrar rápidamente. Sí, viene siendo lo que es el cargador. Trae una entrada pues especial que es igual como un palito. ¿Qué manera de la mía de describir las cosas? ¿Verdad? Palito. Y trae una USB. Esta en lo personal pues yo la cargo en la computadora o en alguna entrada que tengan para cargar. Pues en la computadora, es la más ideal, ¿verdad? Entonces, bueno, esta pues tú la pones aquí y yo como lo hago es pues lo dejo cerradito. Siempre lo dejo en la parte de mi lavabo, en las puertitas que tiene en la parte de abajo. Y este casi siempre lo tengo en la parte de arriba en el espejo que tiene como que una superficie. Generalmente me lavaba el rostro lo que es mañana y noche. Y ya ahorita lo estoy haciendo más bien como que en la noche. Porque realmente siento que como que en la noche es cuando necesito más una limpieza profunda. Que es cuando me desmaquillo, cuando quito todo. Este sí te limpia a profundidad, no como cuando nos lavamos la cara con las manos. Entonces hay una gran diferencia. Pero ya en la mañana pues obviamente pues no traes nada. O sea, no traes maquillaje, no nada. Porque ya en la noche te lo quitaste, te levantas. Y creo que ya no es tan necesario hacerlo. Aunque bueno, ya sí les digo, eso lo acabo de cambiar. Porque todo el tiempo lo estuve utilizando mañana y noche, ¿sale? De hecho chicos, este es la competencia del Clarisonic. Clarisonic. Sí. Esta es la competencia del Clarisonic. Solo que pues traen sus diferencias, obviamente, ¿no? En el Clarisonic tú tienes que estar cambiando los cepillitos o el cabezal cada tres meses. En este no tienes que hacer eso. Es hipoalergénico, no se le hace ningún tipo de bacteria, hongos, ni mucho menos. Esa prueba de agua, igual que el otro, el otro también. Lo puedes meter a la ducha y tú puedes pues lavártela ahí sin ningún problema. No se te va a electrocutar, no se te va a quemar, no nada. Entonces eso está súper bien. También trae intensidades. Y como pueden ver, lo voy a prender. Y ya da cuenta que tiene intensidades. Se trae un signo de más y un signo de menos de este lado. Entonces tú puedes subir o puedes bajar la intensidad con la que te laves el rostro. Eso está muy bien porque a veces como que sientes que necesitas pues como que más, una limpieza como que más profunda. Y pues ya, pues tú le subes o le bajas ya dependiendo de lo que tú, ¿verdad? Les voy a leer un poquito acerca de lo que dice este aparatito para que sepan. ¿Por qué deben conocer y probar Foreo? Simplemente porque nunca han conocido algo igual. Foreo es una manera revolucionaria para limpiar la piel y resaltar la belleza natural de todos. Ahora que el natural look es tan obligatorio para todas las beauty junkies, ¿qué mejor que lograrlo protegiendo nuestra piel con una rutina anti-edad? Definitivamente Foreo lo tiene todo para convertirse en uno de tus próximos básicos. ¿Qué hace diferente a Foreo? Obviamente esta pregunta va relacionada pues a que es la competencia directa del Clarisonic. Y estas son las diferencias, ¿sale? Su sistema de limpieza es totalmente personalizado. Cada cepillo es diferente y tú encontrarás uno de acuerdo a tus necesidades. Luna 2 es quizá su cepillo más conocido y te encantará. El sistema de Luna 2 revelará la juventud de tu piel dejándola tersa, luminosa y con un aspecto totalmente fresco y renovado. Hay cuatro modelos, cada uno de acuerdo a tu tipo de piel. Dale dos minutos a Luna 2 para cambiar tu vida. Fíjense, les explico pues lo de Luna Mini 2 y lo de Luna 2. Este es el Luna Mini. Hay otro que es en una forma como que más hacia arriba, más grande. Y lo que trae de diferencia es que en la parte de atrás, esta, este tiene estas cerditas que son mucho más gruesos que los de enfrente. Y esta parte sirve para exfoliar. Y el otro viene a diferencia como con unas líneas así como que onduladitas alrededor de todo. Y eso es para que te des un masaje. Para aquellas personas que ya utilizan sueros antiarrugas, eso lo hace que penetre a profundidad tu suero y pues que puedas aprovecharlo más. Pero si tú tienes mi edad, eres más joven o incluso, no sé, antes de que utilices un suero anti-edad, puedes comprar perfectamente este que es mucho más económico y te va a funcionar de la misma manera. Esta parte pues te va a funcionar para que la exfolies dos veces a la semana y de verdad vale mucho la pena. No hay mucha diferencia en eso a menos que quieras la parte de lo de, pues, de darte tu masajito con ese, con el suero. Y bueno, aquí está la otra parte de este que viene, ¿sale? Lo que les leí es acerca de Luna 2, que es el grande. Y ahora viene el Luna Mini 2, que es este, ¿sale? Dice, Luna Mini 2, reducirá el exceso de manchas provocado por impurezas y maquillaje. Es tan solo un minuto porque trae tiempo, es como 20 segundos de cada lado y tú sientes cuando cambia la vibración, pues ya lo cambias de lado, ¿no? Bueno, úsala dos veces al día y descubrirás una piel completamente nueva. Además, Luna Mini 2 es única como tú y viene en cinco colores para que encuentres el que mejor vaya con tu personalidad. Ahí es lo que dicen. En el pequeño no hay ningún problema, puedes elegir el color que tú quieras. Pero todos los Luna Mini 2, todos son iguales. No importa el color que tú elijas, hay en negro, en rosa, en azul, en fuchsia, que viene siendo este. Entonces, esa no importa porque pues todos son iguales. Pero en el grande sí cambia. Dependiendo del color es dependiendo de lo que quieras porque hay uno que es para piel grasa, otro para piel mixta, otro para piel sensible. Hay uno para hombres que viene siendo el negro y ta... Y trae totalmente diferente las, pues, las cerditas limpiadoras. Porque las otras traen como unas rayitas pequeñitas en todo y estos son como puntitos, como un cepillito muy, muy suave. Es súper suave, de verdad, no tienen una idea de lo suave que es. A lo mejor al tacto los que sí tienen el Clarisonic van a decir, ¿qué tanto te puede limpiar esta cochinada a comparación del otro que pues viene siendo como que más... Se siente más firme, se pudiera decir el Clarisonic, porque es un cepillo, tal cual un cepillo. Pero no, de verdad puedo decirles, cuando utilicé esto se siente... Se siente como si exfoliaran... ¿Exfoliaran? No sé qué me pasa el día de hoy. Se siente como si exfoliaran su piel a diario y les deja la piel. Eso no es mentira. Súper tersa. La sienten como que súper... Hace como un efecto lifting. Esa es la cuestión. La sienten súper rejuvenecida. Se ve fresca. Se ve muy bonita. Cuando comencé a utilizarlo, nunca realmente, nunca he tenido problemas serios como que en la piel ni nada. Cuando he tenido como que granitos y todo, no ha sido porque tenga tanta tendencia a eso, sino porque ha sido por cuestiones hormonales. No sé si recuerdan que hace poco tuve una alergia de los mil demonios, que traían un montón de ronchitas, pero no eran espinillas. Eran como pequeños puntitos, como granitos chiquitititos, como si fueran de deshidratación, pero eran mininos. Entonces, no se veían como que así a lo lejos, pero de cerca me veía toda llena de granitos súper chiquititos, pues blancos. O sea, de mi piel, de mi color de la piel. No eran rojos, no eran espinillas. Pero cuando empecé a utilizar este, o sea, no les miento, como a las, ¿qué será? A la semana, ni siquiera les digo a las dos semanas, porque a la semana me empezaron a preguntar, oye, ¿qué estás usando en tu rostro? Porque se te nota mucho más bonito, o sea, ¿se te nota más lisito? ¿Qué estás usando? Y no estaba utilizando nada más, o sea, diferente en mi rutina, ni cremas, ni nada, más que este. Y es ahí cuando dije, no puede ser, o sea, va una semana y que ya, pues como que otras personas lo noten, pues ya está cañón, ¿no? Porque ya cuando tú dices, ay, sí la siento bien bonita, bien terza, yo sí la sentí así. O sea, desde que la empecé a utilizar, yo creo que a la segunda usada tú notas la diferencia mucho, de verdad. Pero ya cuando otras personas te dicen, sí que sepas que estás utilizando algo diferente, pues ya está cañón, porque ahí sí quiere decir que sí se te nota, ¿verdad? Entonces, bueno, me empezaron a decir, y ya fue cuando dije, oh my God, esto es una maravilla. Sí les puedo decir, no es nada económico. Los voy a dejar por aquí, ya saben que todos los precios se los dejo por aquí. Desde que lo utilizo, sí siento mucho la diferencia. De hecho, ya me lo he llevado de viaje y, o sea, a veces, la verdad, en otros productos me valía y en el viaje, pues decía, ay, no, qué flojera estar cargando con todo. Y este no, porque aparte está súper compacto, o sea, te cabe en cualquier lugar, no creas que te abarca un montón de espacio. En lo personal, es el que he probado. Para serles sinceras, no puedo hacerles una comparación del Clarisonic con este, porque no he probado el Clarisonic. Y la verdad, no pienso comprármelo porque también es un producto muy caro y no quiero estarle cambiando los cabezales. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren saber la diferencia, pueden buscar a otras youtubers, porque hay muchas chicas que ya les enviaron el otro producto, el Clarisonic. Y, pues, es más sencillo cuando una compañía te lo envía. Tú puedes probarlo, dar tu opinión sincera, porque, pues, te están mandando el producto, no están comprando tu opinión, ni mucho menos a lo que les digas a tu comunidad, ¿verdad? Eso no está peleado con nada. Pero yo este lo compré con mi dinero, nadie me lo regaló, nadie, nada. Entonces, no tengo con qué comparárselo ni qué hacerlo, pues, yo como decirles, ah, este funciona así, este funciona así. Pues, no, la verdad, no puedo. Pero lo que sí puedo es decirles que este funciona de maravilla. Y yo he notado el cambio y no solo yo. Entonces, eso es muy bueno. Cuando otras personas lo notan y también, pues, tú lo sientes, eso es maravilloso porque quiere decir que sí está funcionando. Así que, bueno, chicos, discúlpenme, no sé qué tanto hablé. Discúlpenme si fui muy rápido, si estoy hablando demasiado rápido. Pero tengo un compromiso ahorita, entonces les estoy grabando como que a la carrera. Si quieren saber un poquito más, no sé si se me pasó algo acerca de esto. Bueno, sí, lo que dice en la parte de atrás se los voy a leer rápido. Dice, Foreo Luna Mini, el revolucionario dispositivo de limpieza facial con tecnología T-Sonic para todo tipo de pieles. Limpieza T-Sonic, filamentos de delicada silicona, de eso están hechos los cepillitos. Ultra higiénico, no necesita recambio de cabezal. Cinco meses de autonomía por cada hora de carga. 100% resistente al agua. Tres zonas de limpieza. Recargable por USB. Dos años de garantía limitada. Ojo, aquí... Ay, ya se me está metiendo el pelo en el ojo. Esto me recordó que ustedes tienen garantía de dos años directamente, me parece que en Sephora. Pero esto tiene garantía de 10 años con el proveedor. Eso es una maravilla. No sé si Clarisonic te dé esa garantía, pero me parece que no. Entonces, 10 años para un producto. O sea, se te descompone esto. Tú vas y dices, ¿sabes qué? Tu cochina se quedó así. Bueno, no tan así, ¿verdad? Pero tú dices, ya no me funciona. Se me quemó. Se me... No sé. Lo que sea que le haya pasado. Y no te dicen nada. Perfecto. Tu garantía. Pues les llevas esto. Si aún no lo tienes, se acabó. Te lo cambian y no hay ningún problema. Te dan uno nuevo. Te dan uno nuevo. Ni siquiera te lo arreglan. Eso fue lo que me dijeron. Quiero pensar que es cierto, ¿verdad? Así que bueno, chicos. Espero que les haya gustado esta... Pues esta reseña acerca de este producto. Sobre todo porque ya tengo mucho rato probándolo. Y no es algo que les venga a inventar. O que les digan, lo acabo de comprar. Y sí se siente bien padre. Y... No. Es algo que ya llevo probando mucho tiempo. Y que les puedo decir perfectamente. Cómo... Pues cómo se maneja. Y los resultados que te ofrece. Y que otras personas ya me lo han dicho. Entonces eso es maravilloso. De verdad, maravilloso. Pero bueno, chicos. Yo ya no sé si se me pasó decirles algo o no. Si tienen algún tipo de duda. Y eso con mucho gusto. Déjenmelo en los comentarios. Y si no lo sé, yo lo investigo. Y se los dejo. O cualquier cosa, ¿sale? Yo los veo para el próximo video. Y les mando un besote enorme, ¿sale? Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.